Tres campeones, no lo puedo creer, estoy muy emocionada, lloré como una loca. Nos vamos a Bariloche. Mucho nervio, pensamos que estábamos fuera, pero al final se nos dio gracias a todo el esfuerzo que hicimos durante todo el año, así que yo creo que es merecidísimo, tenemos la seta en casa muchachos, nos vamos contentos. Estábamos muy nerviosos la verdad, porque al último momento no sabíamos que iba a pasar, porque quedamos afuera en cuartos, pero por tercer año consecutivo salimos campeones, por suerte. Pensé que la perdíamos por mi culpa y bueno, se dio, había que creer, carajo, y bueno, somos campeones por sexta vez. Feliz, el mejor cierre para las Olimpiadas de mi vida, estoy muy contento, sufrimos hasta el final, pero los jugadores no son historia, así que somos justos ganadores. Se queda en casa, tricampeona y va a viajar a Bariloche otra vez, así que nada, salud campeona y que disfrute esta escuela, que se merece todo. ¡Aguanten a cuatro! Nos costó un montón llegar a este momento, practicamos los sábados, los domingos, los lunes, sin descanso, sin nada, es una felicidad enorme. ¡Abariloche de vuelta!